Antes de nada espero que hayáis pasado todos unas felices fiestas y que hayáis tenido una entrada de año estupenda aunque hagan por ahí algunos días festivos, reyes y demás. Yo ya doy las fiestas por finalizadas de hecho lo que es fiesta poca he tenido, he tenido un gripazo del 14 del que todavía me estoy recuperando pero ya estoy en activo, como diría Torrente, ahora sí estoy de servicio y con más ganas que nunca. Hoy vengo a mostrarles un indicador muy interesante sobre todo para aquellas personas que usáis el famoso Squid Momentum considero que es una versión muy mejorada sobre todo por todos los añadidos que contiene así que sin más vamos a verlo. Bien, tengo aquí en pantalla la gráfica de Bitcoin USBT en 4 horas porque estaba esta última hora analizando el movimiento brusco que ha tenido Bitcoin que mucha gente ya se echaba las manos a la cabeza hablando de manipulación pero bueno, si nosotros trazamos aquí una zona de soporte en 4 horas vemos que el análisis técnico se ha respetado a la perfección y veremos a ver dónde nos deja esta vela en 4 horas que queda aproximadamente 1 hora y 30 minutos de vela nos dejará más o menos por esta zona que es básicamente la zona más negociada en todo el mes de diciembre así que más que un movimiento de manipulación yo lo llamaría un movimiento para tomar liquidez sin más pero bien, vamos a lo que vamos y es el indicador que tenemos en la parte inferior de la gráfica aquí lo tenemos, lo que vamos a hacer es muy fácil, vamos a quitarlo y a cargarlo desde cero, perfecto este da igual que lo usemos en la temporalidad de 4 horas que 15 minutos que es totalmente independiente la temporalidad porque los que usáis el indicador de Squid Momentum seguramente ya tendréis vuestra temporalidad ya predefinida para usar el indicador vamos a la pestaña de indicadores y aquí está el indicador que vamos a ver hoy y es el Multipile Strategies entre corchetes Lupón en mayúsculas del creador Lupón, le damos un clic, perfecto, ahí lo tenemos, como veis es un multiindicador porque aquí no simplemente tenemos el indicador de Squid Momentum sino que tenemos un montón de indicadores que ahora vamos a ir viendo vamos a entrar dentro de la configuración, el día de hoy no vamos a mostrar ninguna estrategia en sí sino lo que voy a hacer es mostrar toda la configuración que tiene este multiindicador porque la verdad que está brutal en primer lugar si entramos en entrada de datos vemos una palomilla aquí que si la desmarcamos vamos a desmarcar todo lo relacionado con el Squid Momentum, de hecho aquí me lo pone mostrar Squid Momentum y si le doy a desmarcar, como veis lo que ha hecho es desmarcarme todo el Squid Momentum todo con su correspondiente configuración como es obvio, vamos a darle otra vez, ahí vamos a activarlo de nuevo con ello activo es cuando podemos tocar todo esto dependiendo de la configuración que nosotros queramos poner en el Squid Momentum obviamente si la desmarcamos todo esto queda anulado, vale seguimos, mostrar ADX, el ADX es esta línea blanca vamos a comprobarlo ahora mismo, mostrar ADX, la quitamos y si, vale, era esa línea blanca que iba por aquí vamos a darle, perfecto, la volvemos a poner, normalmente quien usa el indicador de Squid Momentum también usa el ADX para combinarlo, digo normalmente o al menos las estrategias que he visto usando el Squid Momentum también acompañan con el ADX, así que lo tenemos aquí también, bien, dentro del ADX tenemos aquí varias opciones que podemos mostrar o no mostrar como puede ser el DMI, tanto el positivo como el negativo si le damos a mostrar, si nos aparece, ahí lo tenemos, además en los colores que lo solemos ver siempre por defecto vale, son estas dos líneas verde y roja que van por aquí, que también nos van a acompañar con esa fuerza del movimiento cuando el DMI se cruza y se torna de color verde hacia arriba y color rojo hacia abajo me indica una fuerza alcista y viceversa, bueno vamos a dejarlo marcado si vemos que después está la cosa muy liosa, vamos desmarcando por ahí cosas aquí también podemos configurar ciertos parámetros del ADX bien, aquí podemos quitar o mostrar el fondo del RSI vamos a verlo ahora, podemos darle a desmarcar y vemos que este fondo que hay es aquí justamente por el medio lo podemos quitar o mostrar, vamos a darle a mostrar de nuevo perfecto, aquí podemos configurar todo lo que tenga que ver con el RSI ponerlo en 14, ponerlo en 7, al igual que el valor de estas tres líneas que tenemos aquí de puntos suspensivos también podemos darles un valor mostrar divergencias del RSI, mostrar o quitar como veis aquí en el RSI tenemos unas divergencias que nos va marcando se pueden apreciar bien, pues las podemos quitar o las podemos dejar como están mostrar estocástico, bien, si le damos aquí vamos a mostrar el indicador estocástico vamos a ver, ahí lo tenemos, veis que aquí ya se empieza a sobrecargar el indicador porque tenemos ya demasiada información pero bueno, que sepáis que lo tenéis aquí aquí se trata no de usar todo simultáneamente a la vez sino de usar solamente aquellas cosas que necesitamos si solamente queremos el estocástico y el RSI pues dejamos el estocástico y el RSI si no queramos tener todo, que si ADX, que si Squid Momentum, que si estocástico, que si divergencias porque tenerlo todo aquí en una maraña de líneas que no se entiende nada pues tampoco es lo más coherente si queremos tenerlo todo, podemos tenerlo dividido con diferentes indicadores una parte en este indicador, otra parte en la gráfica otra parte en otra gráfica que tengamos paralela pero no todo aquí en un indicador esta es una herramienta buena para aquellas personas que tienen la versión gratuita de TradingView pues esto les va a ser muy útil ¿por qué? porque van a tener a mano siempre el indicador que quieran de los que trae aquí, este multiindicador que no son pocos vamos a ir quitando cosas porque ya está demasiado cargado esto vamos a quitar el estocástico y ¿qué más podemos quitar por ahí? vamos a quitar el DMI también que lo hemos puesto antes a ver dónde está aquí está, mostrar DMI vamos a quitarlo porque si no se forma aquí una maraña de líneas perfecto, seguimos mostrar MACD vamos a darle aquí a mostrar MACD perfecto, aquí lo tenemos en la parte inferior voy a ponerle esto un poco más grande para que lo veáis no me interesa ahora que se vea el gráfico me interesa que se vea bien el indicador entonces vamos a abrirlo bien que se vea ahí lo tenemos fijaros que aquí tenemos el MACD a mí el MACD es un indicador que me gusta mucho para buscar divergencias mucho mejor en algunas ocasiones que un RSI aunque cualquiera de los dos es válido para buscar divergencias porque son dos indicadores de tipo oscilador así que cualquiera de los dos es válido bien, aquí dentro del MACD también podemos tener diferentes opciones diferentes configuraciones mostrar MACD Lines vamos a darle en la palombilla ahí las tenemos, las típicas medias que se cruzan y van acompañando al oscilador perfecto, ahí las tenemos también aquí si usamos el MACD pues lo más lógico es tener encendida esta palomilla y ponerle luego aquí los valores con los que nosotros queremos trabajar bien, muy interesante esto mostrar Concorde el Concorde muchas personas sabéis que indicadores, otras no pero yo tengo varios vídeos en el canal que les podéis echar un vistazo sobre el indicador Concorde es un indicador de trading institucional se podría decir vamos a darle clic a ver si nos muestra el Concorde perfecto, lo tendríamos veis que aquí ya se va complicando porque tenemos aquí un montonazo de información de hecho el Concorde por lo que estoy viendo me lo pone solapado con el MACD aquí sería ideal quitar el MACD vamos a quitar el MACD perfecto, ahí sí, quitamos el MACD y por otro lado tenemos vamos a quitar esto también a ver, perfecto ahora sí tenemos el Concorde sin que nos estorbe nada por ahí perfecto como os digo sobre este indicador tengo varios vídeos en el canal vale, porque tenemos este color azulado este color amarillo un indicador que nos va a decir la entrada de dinero o de capital institucional la entrada o la salida vale, tanto con el color azul con el color verde con el color amarillo no es un indicador complicado vale, es bastante sencillo pero como os digo es bastante lioso para ponerme a explicarlo aquí ahora mismo en un vídeo de 10 minutos vale, pero lo tenéis en el canal si no lo encontráis lo tenéis bien sencillo simplemente os vais al grupo de Telegram siempre recordad entrar desde el enlace de la descripción para no sufrir ningún tipo de estafa os vais ahí y una vez que estéis dentro del grupo de Telegram os vais a la sección de estrategias y arriba en la parte superior tenéis una lupa donde podéis escribir aquellas palabras clave para que os haga la búsqueda automática la propia herramienta de Telegram escribís la palabra Concorde en este caso y seguramente os van a aparecer ahí vídeos relacionados con el indicador de Concorde de acuerdo seguimos mostrar Concorde Diamond vamos a ver un clic como veis aquí también tenemos diferentes opciones del Concorde fuente MFI donde también podemos cambiar diferentes valores indicador CCI vamos a mostrarlo ahí lo tenemos como veis que queda todo solapado encima de otros indicadores con lo cual aquí lo ideal sería quitar unos y dejar otros aparte de mostrar el CCI como veis tenemos aquí diferentes configuraciones CCI tenemos también el MFI más cosas divergencias y hasta ahí vamos a ver en estilo bien aquí en estilo podemos personalizar todo como veis de hecho podemos directamente desmarcarlo todo como con ello marcado podemos si queremos cambiar algún color lo mismo con la parte central fijaros esta parte central del Squid Momentum también la podemos desde aquí personalizar y darle también algún color lo mismo con el DMI aquí tenemos el positivo y el negativo el color el color de fondo también podemos cambiarlo el RSI como ya sabéis estilo más bien es tema de colores no de valores vale los valores son en entrada de datos en estilo lo que cambiamos es o bien forma o bien color como por ejemplo aquí podemos darle forma a cualquier cosa en forma de histograma de área etcétera y luego aparte los colores y lo mismo con todos con MACD etcétera lo que os comentaba antes este es un indicador que no es para usar todas las herramientas a la vez como cualquier multi indicador solamente es para usar aquellas herramientas o aquellos indicadores que vamos a necesitar en un preciso momento cuanto más limpia tengamos la gráfica mucho mejor y luego como siempre os digo cualquier estrategia que conforméis con este indicador que de hecho como os digo hoy no voy a hablar de ninguna estrategia con este indicador porque podríamos hacer aquí mil estrategias si tenéis alguna estrategia que queráis que haga un vídeo con ella sobre este indicador dejármelo saber en los comentarios o directamente también os podéis ir al grupo de Telegram y escribirme un privado me comentáis y lo valoro recordad siempre operar en cuenta demo igual da que sea en Firedesk que en BingX los dos exchanges son sponsor del canal y los dos tienen cuenta demo siempre operar en cuenta demo cuando descubráis cualquier estrategia no es lo mismo empezar con cuenta real a empezar en cuenta demo a practicar aunque sea una semana dos semanas el tiempo que preciséis el hecho de usar varios exchanges es con la finalidad de diversificar nuestro capital ahora mismo estamos con Firedesk y con BingX pero es muy probable que en los próximos días o semanas os traiga otro exchange que cumple con nuestros requisitos mínimos por así decir para hacer trading como ya sabéis tenéis los enlaces de nuestros exchange en la descripción de cada vídeo y bueno antes de despedirme quería mencionar que seguimos regalando un curso de trading totalmente gratuito yo no me dedico a la venta de cursos por eso es que el único curso que he confeccionado lo estoy regalando para obtener el curso tan solo tenéis que registraros en BingX que es la plataforma que estáis viendo en pantalla una vez que estéis registrados simplemente os venís a este símbolo de aquí arriba encima de mí en la parte superior os vais a cuenta y seguridad y yo necesito que le toméis una captura de pantalla a lo que os aparece aquí yo tengo que verificar que el código de invitación se corresponda con mi código de invitación de registro verifico que todo está correcto y automáticamente os envío el curso de trading totalmente gratis esa captura de pantalla muy sencillo en el momento que la tengáis os vais al grupo de Telegram y me enviáis la captura de pantalla por mensaje privado para yo verificar que todo está correcto es cuestión de dos minutos en el momento que lea el mensaje vale y bien antes de despedirme quería daros mi opinión personal sobre este multi indicador la verdad que es súper completo no es el primero que traemos vale si tengo que poner algún pero os diría vale me gustan más en lo personal aquellos multi indicadores que se representan en el gráfico y no aquí en la parte inferior porque el espacio es mucho más reducido y ahora porque lo tengo así estirado pero como veis aquí el espacio es muchísimo más reducido entonces yo a mí en lo personal me gustan más aquellos multi indicadores que se representan en las velas vale en el gráfico y no en la parte inferior por poner un pero vale digo por poner un pero porque de hecho ya hemos traído aquí al canal varios multi indicadores todos diferentes y cada uno con sus pros y con sus contras y nada más amigos vamos a dejarlo por aquí espero ante todo que hayáis tenido una entrada de año magnífica ya llevaba unos cuantos días sin subir vídeo como os digo he tenido una gripe bastante fuerte creo que como muchos de vosotros que me estáis viendo seguro vale ya estamos en el 2024 se acaban las fiestas quedan ahí un par de días festivos pero nada ya volvemos a la normalidad si os ha gustado el vídeo dejarle un like un comentario y ya he hecho esto nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 ¡Gracias!